Hasta que ha llegado mi papel Porque el otro más no quiero ser Me cansé de tu juego, de ser el amante La otra mitad en tu vida vacía Nuestro capítulo quedó cerrado Hazte de cuenta que nada ha pasado Porque él no se merece que tú lo traiciones Si toda su vida a ti te la ha entregado Olvídame, él te ama no engañes Olvídame y valora sus detalles Olvídame, si se entera de lo nuestro Es posible que no te perdones Olvídame, por favor no me cuestiones Olvídame, que yo tengo mis razones Olvídame, no te quemes las neuronas Buscando el porqué a este absurdo Y que no te perdones La melodía Yo sé que te hago sentir muy bien Pero el sexo solo da placer El amor es distinto El amor es distinto, es algo divino No es como tomarse una copa de vino Nuestro capítulo quedó cerrado Hazte de cuenta que nada ha pasado Porque él no se merece que tú lo traiciones Si toda su vida a ti te la ha entregado Olvídame, él te ama no engañes Olvídame y valora sus detalles Olvídame, si se entera de lo nuestro No es posible que no te perdones Olvídame, por favor no me cuestiones Olvídame, que yo tengo mis razones Olvídame, no te quemes las neuronas Buscando el porqué a este absurdo Y esa tonta historia Si el pecado no es amor Solo deja un mal sabor Ya tercero está en tu daño Olvídame, él te ama no engañes Olvídame, y valora sus detalles Olvídame, si se entera de lo nuestro No es posible que no te perdones Olvídame, por favor no me cuestiones Olvídame, que yo tengo mis razones Olvídame, no te quemes las neuronas Buscando el porqué a este absurdo Y que no te perdones Y que no te perdones Es que no te perdones Olvídame, que yo tengo mis razones Olvídame, que yo tengo mis razones Olvídame, que yo tengo mis razones